en medio de la tragedia que se está registrando en Puebla en donde la explosión de un ducto generó pues decenas de muertos López Obrador ha mostrado una gran capacidad física y de lucidez para atender la emergencia y esto vale la pena señalarlo porque hecha otra vez por la borda toda la guerra sucia que le lanzaron y le siguen lanzando López Obrador de que como ya está viejito finalmente ya no puede o no tiene capacidad para atender la emergencia y vemos que sí y también revela sin embargo como parte de su gabinete en particular Olga Sánchez Cordero no puede no puede aguantar el ritmo estar a punto de tirar la toalla y las imágenes que vamos a ver y vamos a ver la no es en exclusiva pero la vez que nadie se da cuenta de eso son reveladoras como Sánchez Cordero no más ya no puede con el paquete esa es la verdad y vamos a arrancar todo el vídeo con este tuit un buen tuit de este un paisano un tabasqueño que dice así el viejito que no trabajó en 12 años se levantó ayer a las 5 de la mañana para trabajar cuando iba a descansar ayer viernes le hablaron de Tatlahuelilpan en Hidalgo viajó de un estado a otro de Aguascalientes a Hidalgo trabajó toda la madrugada y hoy arranca su día en la Ciudad de México sin haber dormido hablo tendrá muchos defectos pero que aguante y si debe reconocerse el aguante físico de López Obrador no su estado de salud su aguante y su capacidad para atender la emergencia y es que vamos a irnos digamos como bien dice paso por paso el día de ayer en la mañana la conferencia de prensa que esta conferencia de prensa arranca todo el trabajo a las 5 de la mañana 5 más o menos 5 este sale 5 y media de su casa y llega como a las 6 de la mañana palacio nacional debo recordar que es ahora es que se reunirá con el gabinete de seguridad ve lo que pasó los delitos y ya a las 7 lanza la conferencia de prensa y ayer habló durante una hora y media la vez que se echó ayer una larga conferencia de prensa sobre el tema pues de moda el huachicoleo lo de las pipas la convocatoria etcétera 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 no ayer lo dijo a las 5 de la mañana y ese mismo día ayer se fue a zacatecas donde anunció bueno el programa este para los precios de garantías para productores del campo importante y el día de hoy va a ser otras giras entonces se fue a zacatecas y ahí estuvo pero bueno finalmente qué pasó pum explota el ducto no a las 7 de la noche más o menos y como a las 11 de la noche más o menos se reporta que de zacatecas viajó en carretera ojo porque dicen viajó en avión no viajó en carretera y llegó a hidalgo y en hidalgo así finalmente fue recibido en la zona de desastre en la zona cero en tlahuelilpa y así llegó y después de eso salió de donde estaba precisamente para dar su primera conferencia de prensa en vivo el día de ayer todavía no en a minutos unas horas que apenas se había registrado esa tragedia de que hay que terminar con esta práctica que llevó a la tragedia que no sólo es de este municipio o de este estado desgraciadamente es una práctica que se fue arraigando se permitió porque se dejó sin opciones a la gente y ahí estaba dando conferencia de prensa atrás del estado marfayate el gobernador de hidalgo esto se dio como a las 11 y media de la noche del día de ayer 11 y media 12 y después el día de hoy no después de incluso de una conferencia ayer hoy de todos modos este convocó a una conferencia extraordinaria sábado en palacio nacional y donde bueno finalmente dio detalles sobre el tema omar fallar habló octavio romero director de pemex habló el procurador bueno ya no fiscal etcétera etcétera allí en palacio nacional es interesante ver cómo por ejemplo a los reporteros no llegó mucha gente no lo cierto es que los reporteros no sé si vemos muchas sillas vacías por ejemplo hay unas imágenes relevantes por ejemplo aquí no y donde hay por ejemplo no vemos sillas vacías porque los reporteros bueno los agarraron pero la capacidad de obrador está no está fuera de discusión no ha dormido les puedo asegurar que no ha cerrado ojo de lo que sucedió porque aparte la conferencia tuvo mucha información tuvo muchos vídeos tuvo muchas fotos gráficas o sea parece que fue una conferencia de prensa pues bien planeada no la verdad es que no fue no fue este improvisada al contrario dio mucha información y bueno él fue una conferencia de prensa que tan duró como vemos aquí una hora y media también y eso es relevante porque que lo que decían de lópez obrador hace poco a carlo lórez de mola en secreto le quemaron los nervios del cuello a lópez obrador porque decía lórez de mola porque finalmente si dicen es que tenía un problema de espalda y entonces no puede aguantar mucho tiempo parado que no lo ve ayer estuvo la conferencia de prensa en la mañana después de zacatecas y hoy otra vez durante cuántos o tres cuatro horas parado en hablando la verdad es que no es cualquier cosa otro a ver se paul y art hablo con graves problemas de salud claro también otra vez es el corazón es que está viejito es que está enfermo es que ya no aguanta cómo le vamos a hacer con obrador para estar tener estos problemas de méxico el desgaste físico no lo aguantar bla 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 y vemos vemos como finalmente al contrario y bueno incluso también hasta ya antes en la presidencia electa todavía el pan afirmaba que la salud de lópez obrador es un tema de seguridad nacional cuando se filtró se acuerdan una foto en donde está llegando lópez obrador al instituto nacional de cardiología estaba llegando él y bueno fue por una revisión de rutina tuvo un infarto nadie todo el mundo lo sabe y obviamente después de esto salió bueno bien librado gracias a dios y bueno ya está bien pero pues tiene que ir a estas revisiones obviamente pero no es que se acuerdan que tenía les decían se acuerdan que tenía así en la mano en la panza en esa parte del cuerpo lo que hay es este el hígado y tal vez haya un cáncer tanta cosa que decía sobre el tema para esta especulación no pero lo cierto es que tuvo una y tiene o sea todo esto que estamos viendo al margen claro de la tragedia pero ha revelado que la capacidad y el aguante físico de valor queda queda sin lugar a dudas no no hay ninguna duda de que aguanta y aguanta y atiende y es lúcido y da órdenes y sigue chambeando todavía ahorita y después mañana si se puede o pasó mañana va a retomar otra vez las conferencias matutinas y sus giras que quedaron pendientes pero saben quién no está aguantando no está aguantando Olga Sánchez Cordero hay gente de gabinete que no aguanta honestamente el ritmo que trae López Obrador no cualquiera la aguanta y yo lo entiendo la verdad es que yo no sé si lo aguantaría y vamos a ver ahorita en estas imágenes cómo cómo vamos a ver Olga Sánchez Cordero cómo finalmente vemos que realmente ella como secretaria de gobernación parece que está a punto de tirar la toalla arrancando la conferencia de prensa no aparece Olga Sánchez Cordero vamos a ponerle más grande el zoom lo vemos que no aparece por cierto aparece el fiscal nuevo fiscal está acá Gertz Manero que también el día de ayer empezaron a o obviamente a joderlo también a es que tiene setenta y tantos años cuando acabe su fiscal como superior fiscal va a tener ochenta y ocho años para decirle que está muy viejito o sea la verdad es que no sé qué tienen los fifís contra los viejitos pero bueno aquí está y a Alejandro Gertz Manero la vez que yo lo evita es muy lúcido pero bueno vamos a ver Olga Sánchez Cordero aquí no aparece y después vamos a reentrar un poquito el vídeo este y ahí aparece Olga Sánchez Cordero está aquí a la derecha se dan cuenta de la que tiene la chamarra negra así como que acolchonadita voy a ponerme aquí abajo y bueno pues ahí está no finalmente un poco tarde pero bueno no hay problema pero si seguimos llegando más para allá vemos que Olga Sánchez Cordero ya no aguanta en este momento aquí está Sánchez Cordero como que le dice un asistente oye sabes que ya no aguanto más y que creen le traen una silla y la primera vez que yo veo una silla y ahí vemos que se senta Olga Sánchez Cordero en esa silla durante ya toda la conferencia de prensa no aguantó ahí está el general Hertz Manero y Obrador ya respondiendo a las preguntas durante hora y media bueno ahí se para otra vez al Sánchez Cordero en la silla pero al final se queda en la silla sentada no aparece mucho ahí está dejen que la busquen ahí aparece no aguanta la verdad es que Olga Sánchez Cordero no 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 la critico porque la verdad es que aguantarle el repaso a López Obrador no es cualquier cosa pero debo de tener claro que ella como secretario de gobernación como mando número dos pues tiene que tener muchas cosas al mismo tiempo tiene que tener ese tipo de cosas a la cuestión aunque no es ya le ya lo criminal por así decirlo el combate a los cárteles ya lo tiene la secretaria de seguridad pública Durazo pero aún así algo como esto es algo de interdependencias tiene que tener también obviamente la relación con gobernadores la política interior la relación con empresarios varias cosas es una gran chamba ser secretario de gobernación y ya nos damos cuenta que Sánchez Cordero ahí esa imagen es reveladora y que se quedó la mayoría de la conferencia de prensa sentada porque finalmente el desgaste físico que se nota de la propia secretaria de gobernación se nota que es bastante no o sea y yo creo que muchos de su gabinete también han de estar así no han de poder aguantar y apenas llevan mes y medio mes y medio de gobierno casi dos meses y ya están tirando la toalla y Obrador dijo cuando está en campaña algo que parecía retórica pero vemos que es real él dijo es que yo voy a gobernar en seis años lo que gobernaría cualquier presidente en 12 ah qué bonita retórica pero lo que estamos viendo es que lo quiere hacer verdadero esto quiere gobernar en seis años como si estuviera haciendo para 12 y para eso si es necesario no dormir no lo va a hacer pero yo no sé si su gabinete como Olga Sánchez Cordero vaya a aguantar este verdadero ritmo vertiginoso que trae López Obrador bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este vídeo suscríbete al like para que más personas lo vean ya está disponible el nuevo cuadro de López Obrador tomando protesta como presidente de la república compra el cuadro y te regalo este manda López Obrador con para la para tu refrigerador y también está disponible la nueva playera de me canso ganso este y otros productos los puedes comprar en la tienda oficial del chapucero esta es la dirección web de la tienda envío a todo méxico y también a todos eeuu